Bueno, huevos, mi importo... Hola, muy buenos días, buenos días, buenos días a toda esa gente bonita que nos sigue siempre a través de la plataforma de YouTube. Tempranito, como siempre acostumbramos, miren, siempre buscando lo mejor de la ganadería salvagreña. Aquí estamos, miren, con este número 43. Miren, todo bien, en buenas condiciones, nuevecito, trabajando. Y al cien, al cien. Buena jiva, miren, buen morro, macito, lo que ustedes quieren, miren. Chulada de toro la que estamos en este momento. ¿Qué raza es? Bra Manguir. Bra Manguir. Bueno, mi gente, miren. Qué hombre, ¿qué tiene usted? Miren, así está, qué chulo, así está. Jovencito, para esa gente que anda buscando buen toro para sus corrales. Aquí estamos a esta hora, miren. Vaya, ruedas. Aquí ha agarrado un papel y con el rato. Buena en Guaymaduro. Quieto, hombre, quieto, quieto, quieto. Nuevecito, dos años de edad. En buenas condiciones. ¿Cuánto sería el precio de este? 1,600 negociable. 1,600 negociable. Escuchen muy bien. Buenas condiciones. Miren, buen cuadro, el estilo. Es separado que tiene, miren. Bra Manguir es la raza de este toro. Miren, 1,600 negociable. Aún todavía, pues, se le puede rascar ahí con malotín. ¿Verdad? Ahí para que ustedes lo vean, miren. Mansito, ese es lo mejor que puede tener. Mansito, ¿verdad? Mira, aquí estamos con esta preciosura de toro, ¿verdad? Así nosotros, pues, cualquier pregunta que ustedes tengan, pueden llamar a mi número de teléfono al 63082557. Yo tengo el contacto del dueño para poder llevarles a ustedes y brindarles toda la información que ustedes anden buscando. Alguien que ofrezca, que me diga, mire, yo lo quiero en mi corral. Esa gente que anda buscando esos toros, jovencito, miren, así está el estilo. Así está el estilo que él tiene. Buenas condiciones. Aquí están, donde están todos los toros, miren. Miren el cuadro que tienen. Chulo, chulo, el toro que estamos en este momento. Allí mostrándoles y llevándoles a ustedes, como siempre, acostumbramos, ¿verdad? A llevarles, ¿estos son tuyos también? Sí. Los tres que están enfrente. Don Julián. Bueno, mi gente, miren, aquí estamos con este Indobrasil también, este orejón que estamos en este momento aquí mostrándoles también, llevándoles a ustedes. Siempre todo, todo lo bonito que hay aquí de los toros que llegaron de raza aquí. A lo que son las instalaciones del Tiangue aquí en el Tránsito San Miguel, miren. Buena oreja, buena estatura, buen color. Ese rojo ahumado que estamos en este momento. Aquí también llevándoles, como siempre, calificando lo mejor. Ahí está ese sardo que está a continuación. Ya vamos a ver si lo agarramos de un mejor ángulo para presentárselos y llevárselos a ustedes. Cualquier pregunta, pueden llamar al número de teléfono al 6308-2557, donde vamos a estar como siempre acostumbramos. Aquí están estos orejones también, ¿verdad? Para esa gente que anda buscando los toros de lujo, aquí están. La yunta de lujo, aquí están, mi gente, aquí están, esta yunta, miren. Chulo, chulo, chulo la yunta que estábamos en este momento. Ahí mostrándoles a ustedes cualquier pregunta que ustedes tengan. ¿Por esto cuánto están pidiendo? 23. 23. Bueno, mi gente, 23 pesos es el precio que están pidiendo también por esto que estamos en este momento. ¿Quién es, mi señor? ¿Todo tranquilo? Miren, ahí estamos con esa, en esa bolita yunta, miren. Ahí están esos sardos también que están ahí enfrente. Eso ya se vendieron los sardos. También están disponibles. ¿Y eso qué precio están pidiendo por eso? 24. 24. Bueno, bueno, ahí están los precios, los precios, los que ustedes andan buscando. 24 pesos, 2,200, 2,400 dólares es el precio que están pidiendo por esos sardos que están allí. Ahí están todas estas que estamos en este momento. Ahí mostrándoles y llevándoles para ustedes. Como siempre, como siempre, acostumbra a su reportero favorito de su canal favorito, El Salvador Mejorando Vida, donde siempre les pide de pavor que le ayuden compartiendo estos videos, suscribiéndose al canal, mandando siempre sus sugerencias. Ahí están esto, bonito, 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 bonita yunta que estamos en este momento ahí mostrándoles. Estuvimos con los toros, estuvimos con la yunta, ahorita estamos con las yuntas aquí mostrándoles a ustedes. Desde quieto, desde quieto pues. Hay unas gotas para la yunta, ahí estamos. Ahí estamos, así como siempre mire, aquí vamos a continuar donde están. Donde están Estos bueyes Donde están estos toros De lucro Ahí están, miren Mansitos, mansitos, mansitos Los toros, lo que ustedes están Enlucrando, miren de buen color, buena estatura Buena jiva, buena oreja Buen cuadro Mansitos Para sus corrales Así pues ustedes Los califican, miren Ahí están todas estas Todas estas yuntas La yunta, los toros, toros de raza Que llegaron hoy día Aquí a lo que son las instalaciones del Tiang Aquí en el tránsito de San Miguel, donde siempre Ahí estamos todos Estargos también que estamos en este momento Allí en Portando Cualquier pregunta Que ustedes tengan sobre cualquiera De ellos Pásale breve Como no Que te vaya bien Ahí así estamos Miren Ahí está Ahí está Ese sardo Que estamos en este momento También mostrándoles Ahí están disponibles Cualquier pregunta que ustedes tengan Pueden llamar al número de teléfono Al 63 08 25 57 Donde vamos a estar Como siempre Acostumbramos Miren Ahí va esta yunta Ahí va esta yunta Ahí va esta yunta Que andan ahí en movimiento Miren ahí están Miren ahí están Ahí están Esos sardos que estamos en este momento Miren Estamos también mostrándoles Como siempre Su reportero favorito Bien temprano Por la mañana En este día Martes 7 de febrero Vienen llevándoles Y buscando lo mejor Como siempre Lo sabemos Hacer Lo mejor de la ganadería salvadoreña Aquí estamos Ahí está Ahora Cresco Agua Cresco Cresco Agua Cresco Agua Cresco 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 Bueno No sé qué Onde se trata Quedar con la gente Cresco 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 Ahí están Mis amigos Estos bonitos 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 Los toritos Estamos en este momento Allí Mostrándoles A ustedes 73 Para Número 73 Los que estamos En este momento Allí Mostrándoles A ustedes A este güey No pilla tanto Jajaja 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 Miren ahí está Así está De culo Ese torito Estamos en este momento Jajaja 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 El Lieber Oa Jajaja 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 es un cabal el estilo del otro el cuadro que representa es bastante bastante bonito es la cualidad de que tiene cada uno de ellos son lo que la lo que la gente quiere ver y anda buscando para tenerlos en sus corrales y poder sacar buena producción de cada uno de ellos el color que tiene las cualidades que tienes es bastante bastante chulo así mi gente estamos nosotros como siempre acostumbramos a hacerlo a llevarle lo mejor de la ganadería salvadoreña mi hermanito que siempre mire este canal de este muchacho que siempre andamos viendo las vacas cargadita y hasta dónde el saludo primazo los ángeles california hasta california mi gente esa gente de califa saludos para cada uno de ellos osmín ramos osmín ramos osmín ramos no es de no es de de santa rosa ya no es la madre ahora alegrada su cuerpo a su cuerpo a ya sí porque yo estuve yo conozco otros niños de santa rosa de lima bueno mi gente un saludo para osmín ramos mi gente hasta california al estado de california así estamos saludando a toda esa linda gente que lo sigue siempre a través de la plataforma de youtube aquí estamos nosotros como siempre acostumbramos llevándoles siempre lo mejor cualquier pregunta que ustedes tengan por estos todos pueden llamar al número de teléfono 63 08 25 57 63 08 25 57 es el número a llamar por cualquier pregunta cualquier oferta que ustedes tengan pueden llamar sin ningún compromiso bendiciones 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 para todos y que dios me lo bendiga